Ni yo te condeno. Fueron las palabras dadas por Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y había sido traída delante de Jesús para ser juzgada de acuerdo a la ley de Moisés que de alguna manera condenaba a este tipo de personas o de mujeres morir apedreada. Jesús le dijo a aquellos hombres el que de vosotros esté sin pecado lance la primera piedra. Todos abandonaron las piedras y se fueron acusados por su conciencia. Luego Jesús le pregunta ¿y dónde están los que te acusaban? Ella dice se fueron. Jesús le dijo ni yo te condeno. Vete y no peques más.